A ver, yo voy a decir una cosa sincera además y es un sentimiento totalmente verdadero. Yo creo que es el proyecto más internacional en el que me he visto envuelto. He trabajado con muchos artistas evidentemente y muy agradecido a todos y ha sido una experiencia brutal en cada uno de ellos, en cada una de las producciones. Pero quizá esta producción, como digo, es el proyecto más internacional, sobre todo por las características de Alicia. Es un grito de esperanza, es un grito de positividad. Ha sido un trabajo de, pues eso, como el que se va con un amigo a disfrutar de unas vacaciones. En fin, ha sido disfrutar. La experiencia de grabar con Alicia y trabajar con ella codo con codo, grande, poderosa, talentosa.